Queremos evaluar la expresión dada cuando A es igual a 21 negativo, B es igual a 3, C es igual a 10 y D es igual a 42. Para hacer esto, realizaremos la sustitución de A, B, Cid en la expresión y luego evaluaremos la expresión utilizando el orden de las operaciones. Entonces, comenzando con la expresión la cantidad, A más B, dividida por CD, que significa C por D, realizaremos la sustitución. Ahora, antes de realizar la sustitución, colocaremos los valores entre paréntesis. En el numerador tenemos un más B, que sería negativo 21 más 3. En el denominador tenemos C por D, que sería 10 veces 42. Tenemos una expresión en forma de fracción. Simplificamos el numerador, y denominador por separado, luego simplificamos la fracción. Entonces, mirando el numerador tenemos 21 negativo más 3, que es igual a 18 negativo. En el denominador tenemos 10 veces 42, lo que equivale a 420. Porque el numerador es negativo y el denominador es positivo, o porque un negativo, dividido por un positivo es negativo, podemos escribir esto como negativo 1820. Ahora necesitamos simplificar la fracción simplificando todos los factores comunes entre 18 y 420. Y debido a que ambos números son pares, sabemos que al menos tienen un factor común de 2. Para mostrar esto, escribamos 18 como 2 por 9, y 420 como 2 veces 210. Debido a que 2 dividido entre 2 se simplifica a 1, la fracción se simplifica a 9 9 200 décimos negativos. Pero de esta forma, 900 y 200 decenas aún comparten un factor común de 3. Para mostrar el factor común de 3, escribamos esto como negativo 3 veces 3 sobre 3 veces 70. Y de nuevo en esta forma, porque 3 dividido entre 3 se simplifica a 1, la fracción se simplifica a 3 septuagésimos negativos. Y finalmente en esta forma, el único factor común entre 3 y 70 es 1 y, por lo tanto, sabemos que ahora está en forma más simple. Otra forma de mostrar la simplificación sería dividir el numerador y el denominador entre el mayor factor común. Entonces, si reconocemos que el máximo común divisor de 18 y 420 es 6, podríamos haber simplificado 18 428 negativos dividiendo el numerador y el denominador entre 6, y obtenemos el mismo resultado de 370 negativos. Entonces, este método sería más rápido si reconociéramos el mayor factor común, pero si no lo hacemos, este método de simplificación es un buena manera de ver los factores comunes. Antes de irnos, verifiquemos nuestro trabajo en la calculadora gráfica. Para hacer esto, vamos a usar esta expresión aquí, pero debemos incluir un conjunto de paréntesis alrededor del numerador y el denominador. Entonces comenzaremos con un paréntesis abierto para comenzar el numerador. Tenemos algunos paréntesis innecesarios aquí, pero seguiremos adelante e ingresaremos la expresión de esta forma de todos modos. Entonces tenemos en el numerador, negativo 21 más 3, paréntesis cerrado para terminar el numerador, dividido por paréntesis abierto. Para comenzar el denominador. Y luego tenemos 10 veces 42, y un paréntesis cerrado para terminar el denominador. Al presionar Enter, observe cómo obtenemos un valor decimal redondeado. Sin embargo, queremos un valor exacto como fracción. Para convertir el decimal a una fracción, presionamos Matemática, Enter, Enter. Y observe cómo nuestra respuesta es correcta, negativa 370. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias. Gracias. Gracias.